Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Casa Blanca se acerca a Maduro para renautar vuelos de deportación a Venezuela. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarlos. Muchísimas gracias. Funcionarios de la Casa Blanca están trabajando para renautar los vuelos de deportación a Venezuela después de que el régimen de Nicolás Maduro en Caracas detuviera el programa en enero, lo que frustró los esfuerzos de la administración Biden por contener la inmigración ilegal y disuadir futuros cruces de la frontera. La pausa de un mes de los vuelos es un revés en un programa que tuvo vaivenes desde que comenzó en octubre. Estaba previsto que los vuelos fueran realizados una vez por semana. Maduro detuvo los vuelos después de que la administración Biden dijera que permitiría que expiren ciertas licencias otorgadas que levantaron parcialmente las sanciones impuestas a Caracas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias y recuerde compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Ni de quienes visitaban la embajada. Pero era un acto de ver y grande. Cuando usted hizo estas declaraciones criticando al régimen de Maduro, ¿qué pasó con la izquierda chilena y usted? Bueno, primero hubo mucha gente que incluso paraba en la calle y me decía yo tenía dudas, pero después de sus declaraciones no tengo ninguna duda de que hay gente que me creyó. Pero también hubo mucha gente que se enojó conmigo, ¿no? Y me decía, ¿cómo puede decir esto? ¿Puede ser un gobierno autoritario para la dictadura en ningún caso? Y mi respuesta era muy simple. Decía, mira, en este mismo momento que tú me estás diciendo esto, hay 500 presos políticos en Venezuela. O sea, si aquí el gobierno de Piñera tuviera 500 presos políticos, ¿qué dirías tú? El Ibero pasó que después, entonces, vino Michelle Bachelet como alta convencionada de Naciones Unidas por Derecho Humano, fue a Venezuela, se instaló ahí una oficina, se hizo una investigación de todas las violaciones de derechos humanos y hizo un informe más demoledor de lo que yo había declarado públicamente en Chile. Entonces ya hay gente, ah, parece que tenía razón, Ramírez. Ahora, todavía hay sectores de la izquierda chilena, sectores del Frente Amplio, no todos, y del Partido Comunista, que tienen simpatías por el régimen de Maduro. Sí. Eso le provoca un problema al gobierno, porque evidentemente que hay sectores del gobierno que tienen simpatías por ese régimen. ¿Hay un problema interno en Chile con respecto a lo que ha pasado? No estoy seguro, no estoy seguro. Yo creo que hoy día el gobierno tiene clara conciencia de lo que es ese gobierno. Recuerde usted que el presidente concurrió a una oficina, a una reunión convocada por Lula, una vez que recién Lula había elegido, para hablar de integración latinoamericana y que el presidente de Chile tuvo pronunciamientos críticos frente al gobierno de Venezuela en el campo de la democracia, en el campo de los derechos humanos, y eso le significó un cierto enfrentamiento político con Lula. O sea, enfrentar a Lula en América Latina para elegirlo es fácil, ¿no? Entonces, nadie... ¿De la oposición del Partido Comunista en Chile, sectores del Frente Amplio? El Partido Comunista, internamente, tampoco hay opiniones humanas. Tampoco hay opiniones humanas. Hay gente que coincide perfectamente con lo que yo he venido aclarando hace mucho tiempo. El régimen de Maduro ha hecho algunas operaciones en el exterior en Colombia, sacó a un oficial, en algún momento ellos negaron que habían tenido participación y después apareció en una cárcel venezolana y por lo tanto, evidentemente, que hubo una operación. Por lo tanto, ya ha hecho otras operaciones. Hubo una operación también en Panamá. Ahora, ¿por qué el régimen, por lo menos en estos dos casos, hace estas operaciones, más allá de la importancia de alguien que esté fuera, los costos, uno podría pensar, son enormes, y sin embargo las hace? ¿Por qué corren estos riesgos o por qué es una demostración de poder, tratan de amedrentar a alguien? ¿Por qué hace todas estas cosas? Ustedes los conocen bien a ellos. Sí, pero no lo sé. Cometen errores también, ¿no? Cometen errores también, ¿no? No, no lo sé. ¿Por qué lo hacen? En todo caso, uno puede imaginar que si alguien prepara una operación como esta, ¿no? El gobierno prepara una operación con esta, lo tiene que preparar muy bien. No solo en la operación misma de secuestro, que he escuchado a especialistas de inteligencia, que esta operación fue hecha por gente muy capacitada, muy capacitada, sino que también para que no me pillen, ¿no? Tal vez la preparación para que no me pillen es más importante que la operación misma. Pero vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, yo creo que todos estamos obligados a tener la misma prudencia que está teniendo el gobierno. Precisamente porque de comprobarse una cosa así, no solo estamos en un buen problema de Venezuela, estamos en un problema también nosotros, porque obviamente eso nos crea una situación casi inédita, ¿no? Y creamos, nos crea un problema. Entonces, yo diría que hay que tener paciencia, hay que tener prudencia, no hay que sacarle provecho político a esta todavía, y respaldar el trabajo que está haciendo, digamos, la fiscalía y los organismos de inteligencia política, digamos, investigaciones fundamentales de la PDI, ¿no? Alguien dijo también algo que a mí me parece muy relevante, ¿no? Todos sabemos, gobierno, oposición, y quienes conocen sobre el tema, que en Chile se diletó mucho los organismos de inteligencia. Inteligencia, no sé si militar, pero por lo menos en la inteligencia de investigación, de carabineros, especialmente. Y que eso ha tenido una importancia negativa, digamos, en el combate a la delincuencia, ¿no? Entonces, este hecho, sea quien sea la autoría, nos da un campanazo, ¿no? Y yo creo que nos obliga como país y como Estado a elevar los niveles de inteligencia en nuestro país, ¿no? Y que no nos va a servir para impedir una operación como esta y defender nuestra soberanía, sino también para combatir al crimen organizado. El crimen organizado se combate con inteligencia. El crimen normal, el día del muchacho que te robó un celular, ¿no es cierto?, o que entró al supermercado y se robó, qué sé yo, un pollo, ¿no? Eso, para eso no se combate con inteligencia. Los grupos organizados, los grupos criminales organizados, esos son... La única manera de combatirnos es con altos niveles de inteligencia. Por eso es que aprovechemos esto, esto. Siempre hay que aprovechar las cosas malas que nos ocurren para hacer cosas, para lograr cosas mejores, para ser mejores. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño alto. Voy a dejar dos preguntas planteadas. Mucho se dijo alguna vez, pero yo no sé si alguna vez se probó, que el gobierno de Venezuela había financiado a la izquierda chilena o a algunas personas de la izquierda chilena. ¿Será verdad eso? Y por lo tanto eso condiciona las relaciones. Lo segundo, Manuel Monsalve estuvo en Caracas hace poco, en enero, y llegó a un acuerdo con el gobierno venezolano. BIOBIO TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia a tú también, déjala imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Hubo financiamiento en algún momento del gobierno de Chávez, de Hugo Chávez a la izquierda chilena, o no sé si de Maduro, o a sectores de la izquierda, o a personas de la izquierda chilena, y que eso eventualmente podría condicionar nuestras relaciones. ¿Hubo financiamiento? ¿Se sabe algo de eso? No tengo ningún antecedente verídico, verás, para afirmar. ¿Pero escuchó sus rumores o no? Sí, pero en este país trajeron rumores. Así que no se sabe. No, no, no. Yo por lo menos no tengo antecedentes certeros sobre la materia. Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, pidió reunión un montón de veces con las autoridades venezolanas y no se la daban, y no se la daban. Finalmente le otorgaron una reunión y estuvo en el mes de marzo en Caracas y llegó a un acuerdo con el gobierno venezolano en cuanto a intercambio de información con respecto a personas que tuvieran algún problema con la justicia y que este intercambio se iba a realizar en forma fluida porque Venezuela no estaba colaborando con las autoridades chilenas. Bueno, resulta que un objetivo era justamente Ronald Ogeda. Él tenía orden de detención desde el año 2018. Esa orden de detención se había renovado y por lo tanto, en virtud de este acuerdo, legítimamente, el gobierno venezolano podría haber pedido antecedentes sobre este prófugo para ellos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.